Si buscas calidad y protección, Gare Case es tu mejor opción. Presenta ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a Paco Valdés en una emisión más de esto que se llama en Backstage. Y bueno, pues como pueden ver, estoy aquí con mis amigos del grupo... ¡Salguero! Salguero, ¿cómo están? Bien, 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 aquí andamos echándole ganas a esta ayuda profesional tuya de un videíto, echándole ganas. ¿Qué andamos haciendo y dónde andamos? Municipio de Allende, algo lejano de Escobedo que nos tocó la oportunidad de trabajar ahorita contigo, de hacer un pequeño video de unas rolitas por ahí de las producciones, ya de con el señor Manuel Herrera, de Unimusic, que nos obviamente ha autorizado con él para poder promocionarlo. Bueno, un par de rolitas, una que se llama No Sé, y la otra es Cada Vez Me Cuesta Más. Esperemos ahorita ya terminar todo esto, que tú hagas el proceso y todo, y poderlo colocar ya en las redes sociales. ¡Excelente! Oigan, pues ¿qué te puede decirnos? Que se presenten todos los muchachos, ¿no? Adelante, adelante. A ver, vamos a empezar por acá, por este lado. ¿Qué tal amigos? Julio Salguero, bajo sexto, segunda voz, Grupo Salguero. Oye, excelente. Oye, ¿cómo han estado con esta pandemia? Yo sé que mucha gente ha estado detenida, pero yo los veo trabaja y trabaja ustedes. Sí, un poquito detenidos, Paquito, agradeciendo por ahí tu apoyo. Estamos ahorita tratando de hacer algo interno para mostrarlo por las redes sociales, que es lo de hoy, y no quedarnos atrás en ese aspecto. Y bueno, pues seguir, seguir por ahí en la mente de toda la gente que siempre nos ha seguido. Un saludo a todos los seguidores de Salguero. ¡Excelente! ¿Por acá? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Pedro Liscano. Soy precaucionista y animador del grupo Salguero. Y pues más que nada, gracias por la oportunidad. Y aquí estamos echándole unos videos para el gusto de la gente. No, hombre, al contrario, gracias a usted. Oye, ¿cuánto tiempo tú tienes en la agrupación ya? Mira, yo soy el más nuevo, entre comillas, en la agrupación. Tengo alrededor de dos años, dos años y medio. Me dieron la oportunidad a los muchachos y muy a gusto. Lamentablemente se nos atravesó la pandemia y nos frenamos un poquito, pero ya andamos echándole ganas. ¡Excelente! Muy bien. A ver, ¿por acá? ¿De una vez? Bueno, Sergio Salguero, primera voz acordeón y director musical del grupo Salguero. ¿Por qué no? Oye, ¿cuántos años tiene ya el concepto? Mira, el concepto sí de Salguero. Salguero es a partir del 2002, más o menos, para acá. Estamos hablando ya de un buen de años, en el cual decidimos, con el apoyo contigo de Manuel Herrera, en su empresa de Unimusic, grabar tres CDs en aquella década, pero en stand-by con respecto a las grabaciones, pero hemos estado como que echándole ganas a los trabajos. Sí ha habido trabajitos, gracias a Dios, en todo ese tiempo. Ahora con la pandemia, pues toda la música paradita va, pero hay quienes se animan y nos contratan y pues con todos los cuidados vamos y asistimos. Así como andamos tú ahorita de cuidadoso, mira. Así, así vamos. No, no, más vale, ¿verdad? Más vale. Por uno y por ustedes. Por acá. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Javier Sánchez, bajo eléctrico del Grupo Salguero. Excelente. ¿Y tú cuánto tiempo, Javi? Ya, gracias a Dios, tres años ya con la agrupación. ¿Y cómo te has sentido? ¿Cómo lo recibe la gente? Yo sé que es gente que ya es público de ustedes, ¿verdad? Que tienen ustedes un público bien selecto. Pues sí, sí, gracias a Dios nos han recibido muy bien. Y pues con todo el cariño y corazón haciendo el trabajo para ustedes. Claro. Excelente. Muchas gracias, Javier. ¿Por acá? ¿Qué tal, Paquito? Buenas tardes a toda la gente de todas las redes sociales. Mi nombre es Mario Salguero, baterista del Grupo. Excelente. Muy bien, Mario. Tú también desde el principio que empezó la agrupación, pero me imagino que ya con más tiempo de experiencia. Así es, Paquito. Aquí con mis hermanos, los Salgueros, somos tres hermanos. Desde los inicios, hace como 20 años, más o menos. ¿Y desde cuándo tú empezaste con la batería? Eso sí, ya. Mucho antes, ¿no? Desde los 17, sí. Sí, empecé ahí saliendo de la prepa, agarrándole ahí la batería, viendo ahí varios videos, copiándole a los profesionales, ¿no? Y aquí andamos. Excelente. No, hombre, muchísimas gracias. Oye, está bien bonito aquí el lugar, Chaco. Bien pa'í, bien pa'í. No, tú prácticamente la elección que dijiste, porque el venir aquí a este pedrito donde nos pusiste no era algo fácil, ¿verdad? Vimos, de hecho, viendo, no es por halagarte porque estás aquí presente, pero viendo tu profesionalismo de meterte al agua y esto y que lo otro. Yo apenas quise pisar las piedras porque a mí me iba a caer bien machín, pero... Oye, no, es que los que no han visto, a ver si se alcanza a ver. Pero traigo todos los pies mojados. Ya, todo mojado, pero... Pero van a salir un estados bien padres. Primero Dios. Y a final de cuentas, pues todo esto es para la gente, ¿no? Sí, pues la idea es abarcar en las redes sociales lo que muchos ya están haciendo, por lo mismo que se detuvieron los trabajitos. Aprovechamos para hacer este rollo, con la ayuda probablemente de nuestra producción de Julio Salguero, que es el que se encarga de la producción de todo esto. Con la ayuda tuya de tu profesionalismo, como lo sigo insistiendo y mencionando, de que hemos visto cómo trabajas y aquí estamos contigo, gracias a Dios. Entonces, ya primeramente con salud, pues le damos más para adelante a los trabajitos, ¿verdad? Primero que ya den libertad de hacer todo este tipo de trabajos. Sí, claro. Oye, ¿y qué viene para Salguero en este 2021? ¿Hay planes ya de algo, alguna otra grabación, presentaciones o algo? ¿Ya hay planes? La verdad, sí, hablando yo con mi hermano y los muchachos, sí tenemos prácticamente por ahí el plan de una u otra forma de meternos al estudio, al estudio de grabación. Estamos por ahí viendo ya algunos temas, entre dos o tres, como para meterlos luego al estudio y sacarlos a flote también. ¿Por qué no? Un videíto más adelante otra vez contigo, primeramente Dios. Y seguir, que se nos vea vigentes en todos los medios, ¿verdad? Para que sepan que Salguero todavía, primero Dios, pues hay para rato. Excelente. No, pues muchísimas gracias muchachos, de verdad, bien agradecidos. Y pues bien padre, trabajando bien a gusto aquí con ustedes. Gracias, muchísimas gracias por todo el apoyo y pues que la gente que espera en estos nuevos videos que están próximos a salir. Es correcto, como lo mencionamos, el título de las rolitas es la rola de No Sé. Y la otra es Cada Vez Me Cuesta Más, de las producciones de Manuel Herrera en su empresa Unimusic. Muy pronto lo dan por ahí los videos, ojalá y estamos en el canalito de mi compadre porque sabemos que tiene mucha gente que los sigue. Déjame ver si hay un espacio para poderlos poner ahí en el... No, claro, y un saludo también ahorita que estás mencionando para Manuel Herrera, un abrazote, claro que sí. No, Manuel, una chula de personas. Bueno, pues muchísimas gracias muchachos y ustedes, gracias por estar viendo siempre lo que hacemos. Y este es el pendiente. Dejen, me voy a venir hasta acá para que alcancen a ver a los muchachos. Muchísimas gracias y para que vean desde donde andamos haciendo el video. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Hasta luego muchachos. Si buscas calidad y protección, Gary Case es tu mejor opción. ¡Presentó!